El próximo 2 de julio se cumplirán 36 años desde que se cometiera uno de los crímenes más horrendos de la dictadura militar, cuando dos jóvenes son detenidos, golpeados, rociados con benzina, quemados y abandonados a las afueras de Santiago. El fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri falleció, mientras que Carmen Gloria Quintana logró sobrevivir. ¿Hasta cuándo nuestros jóvenes van a ser destruidos? Por favor, me lo complico de roquilla, dame justicia para mi hija. Aquel día las madres de los jóvenes exigían una justicia que tardaría 35 años en llegar, tras décadas de lucha, recursos judiciales, una causa que durmió en la justicia militar y que fue reabierta por un ministro en visita. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó, en segunda instancia, a 20 años de cárcel a Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Pedro Fernández Ditus, por el delito de homicidio calificado de Rodrigo Rojas y en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana. Estamos muy contentos. Es como extraños, como sentimientos, como extraños, después de 36 años de recibir este fallo, donde por primera vez, después de tanto tiempo, se hace realmente justicia. Realmente es un fallo histórico. O sea, te digo, mi corazón todavía salta. Por unanimidad, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones condenó a estos 10 exmilitares, 4 como autores, 4 en calidad de cómplices a 10 años y 2 como encubridores a 3 años y un día. Sentencia que dobló las penas que el ministro Mario Carrosa había dictado en primera instancia en 2019. Y además nos muestra que cuando un juez que está investigando los casos falla, no siempre falla como corresponde. Me pone muy contenta porque han sido 36 años de lucha, 20 años de cárcel, es algo que encuentro que es justo. Una parte trascendente del fallo es la condena a Pedro Fernández Ditus. La justicia militar lo había sentenciado por cuasi delito de homicidio, 600 días de cárcel, por lo que seguro el ministro Carrosa no se podía juzgar dos veces por el mismo delito. Sin embargo, la Corte de Apelaciones cambió el criterio y pagará 20 años por homicidio. Pero el tribunal ha revertido esa situación partiendo de la base que este no es un cuasi delito, sino que es derechamente un delito. Si bien los condenados podrían recurrir de casación, el abogado que ha estado desde un principio en la causa cree que su suerte no cambiará y que efectivamente irán a la cárcel. Muchos pedían la pena perpetua, todavía quedan instancias, pero 20 años para la edad de las personas es prácticamente una pena perpetua. Yo estoy muy feliz, estoy muy agradecida. Sí, este fue uno de los crímenes más horrorosos. Yo tenía 18 años cuando fui golpeada, me rociaron benzina, me quemaron viva. Con el 65% de su cuerpo quemado y más de 40 operaciones, Carmen Gloria logró sobrevivir. Hoy vive en Canadá, está casada y tiene tres hijas. Rodrigo Rojas falleció en la posta central. Casi 36 años después, ambas familias reciben justicia en un fallo inédito que castiga uno de los crímenes más brutales de la dictadura militar.